hola yo soy alberto chávez y continuamos con nuestra maravillosa motocicleta yamaha fz vamos a la parte número 13 si no me equivoco y pues como nada cierto vamos avanzando no voy a decir que rápidamente porque definitivamente no es el caso pero pues avanzamos que ya es decir espero llegar tan lejos como me lo permita digamos que el tiempo y toda la parafernalidad de cosas que falta pero pues nada antes que ahí está el monitor del teclado y ratón y dejemos hablar a lo nuestro acá está nuestra imagen un poco más definida de referencia y pues que acá como pues nos damos cuenta nos falta un montón de piezas y tubitos y cosas por el estilo que aparentemente pues están pegadas a este tubo de acá así que pues nada creo que eso es mucho más fácil podemos hacer un poco de trampa si les parece vamos a hacer shift D para duplicar y vamos a traerlo hacia arriba no nos vamos a quitar demasiado la existencia porque pues nada si se dan cuenta son tubos más delgados eso sí y que carecen de este de esta pieza de acá así que vamos a irnos al modo de edición con tab y vamos a es más a lo que pasa es que lo que deseo es que no es que sz 0 tubito que vemos acá que si nos damos cuenta pues aparentemente va detrás de ésta de esto blanco no sé cómo se llama así vamos a escalar en el eje z s no perdón en todos los ejes menos el z quise decir que ese shift z porque lo que necesitamos pues obviamente es hacerlo más delgadito y repito aparentemente pues está detrás de esta parte blanca así que lo primero es nada tiene que empezar en un lugar y vamos a añadir algunos loops simplemente porque me parece que van a ser necesarios vamos r de hecho de hecho vamos a hacerlo con el de arriba o para la edición proporcional y r y este pues simplemente lo traemos y digamos que lo conectamos en realidad pues vayan asumamos que van conectados si le parece y ahora vamos a hacer de nuevo es algo mejor de la de la de la vista de edición sin de modificación quiere decir y traemos esto para acá y ahora a la de seleccionar y r para rotar y ahora simplemente lo traigo para acá y pues éste va a la parte de arriba más o menos aquí que no hay más que y ahora y ahora solo que vamos a rotar una vez más y lo conectamos pues nada asumimos por supuesto que es ahí donde van usted sabe de de motocicletas Y se está dando cuenta que estoy haciendo una barrabasada, por favor díganme en los comentarios. Se lo voy a agradecer. En los comentarios de este video, en los comentarios del blog, donde quiera, usted hágame ver mi error, mi hierro. Y pues nada, voy a hacer lo posible por corregirlo, pero de momento pues supongo que está bien. Bien, ahora vamos a hacer el nuevo chip de Enter y vamos a hacer P, Selection, porque así nos acabamos de crear un nuevo objeto. Y vamos a hacer S, que no sé por qué nos está agrandando. Ah, ya, 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 ya sé por qué, ya sé por qué. Este, vamos a ver, Select, eh, tú, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Transform, ok, Origin to Geometry, así es la cosa. Y ahora sí. Estaba preocupado, pero ya, ya. Y pues nada, estoy tratando de hacer esta como especie de cinchita que tenemos acá. Así que por supuesto a este le vamos a cambiar el material, porque nos interesa que sea un material un poco más reflectivo. Así que vamos a añadir un material nuevo. Lo siento. Y vamos a llamarle Metal Negro, si le parece, solo para tener un poco más de idea, pues, de qué es lo que va. Lo vamos a hacer un Glossy, por supuesto, lo vamos a hacer casi totalmente negro. Casi, casi. Y vamos a darle un Roughness, por supuesto, de 0.1, para que no sea del todo, del todo reflectivo. Ya, vamos a venir acá. Y, bueno, me doy cuenta, de hecho, que está demasiado grande. Y ahí. Ahora, voy a seleccionarlo todo. Voy a hacer ES para darle un poquitito de cuerpo, nada más. Y, vamos a ver. Si se da cuenta, hay una... Esto es como una abrazadera, ¿cierto? Así que, pues, nada, hay que darle, digamos, el cuerpo. Y, pues, que aquí hay, como se dará cuenta, pues, hay un saliente, que es donde está una especie de... Supongo que es un tornillo, el cual, si acaso, lo hacemos después. Pero, pues, nada, ahí está. ¿Sí? Bien, sigamos, sigamos, sigamos. No nos entretengamos más en esto. Sigamos con esta parte de acá. De abajo, de abajo, de abajo. Acá. Que aquí es donde falta un verdadero montón. Otro... Otro tubito. Shift B. Y... Lo traemos hacia acá. Hacia abajo. Por supuesto que este tubo es bastante obvio, creo yo. Que es bastante más robusto, digamos, de esta parte de acá, de arriba, ¿no? Entonces, control más, control más. Y más o menos por ahí. Sabe que no. Menos. Ahí. Y vamos a hacer S con la edición proporcional. Quizá, un poco menos. Ahí. Y, por supuesto, vamos a ir 3. Y voy a hacer una rotación directamente sobre el eje X. Vamos a ver. Ahí. Y ahora, va para adentro. Me doy cuenta, además, que esta parte de acá no está adecuada, digamos. Ah, es que está en la selección de caras. Qué tontito. Ahora sí. Decía. Esta parte. S. No tanto, no tanto. Más o menos por ahí. Y, pues nada. Acá tenemos este. Solo que, además, si se da cuenta, esta parte de acá. Me voy a la selección de caras de nuevo. Hago C. Y ahí tenemos esa parte. Me deshago de la edición proporcional. Porque es exactamente esta parte la que quiero hacer. Más gruesa. Roto. Súper que exactamente aquí. Roto, decía. Y va hacia adentro. No necesito que sea tan grande. Lo cual parece bastante obvio de decir. Así que, hacemos esto. Y lo llevamos hacia atrás con la letra G. Simplemente para que no se vea tan raro. Tan feo. Ok. Ya tenemos, digamos, esa parte. Pero hay otro tubito que aparentemente sale más o menos de acá. ¿Sí? De esta parte de acá. Así que, pues nada. Estamos como que maximizando, ¿cierto? Los recursos que ya tenemos. Para evitar que esto se haga como que demasiado grande. Vamos a rotar. De momento no necesito. Pero bien podría decir. Object transform geometry to origin. De hecho es origin geometry. Ahí. Para que el rotado sea más natural. Porque está más pegado a la imagen. Así que ahora, de nuevo, me voy 3. Roto quizá. Con la edición proporcional. Roto. Para que quede, pues... Más o menos recto. Más o menos. Que esto recto, recto no está. Así que, así. Tampoco. Salgo de la edición proporcional. Perdón. De modo edición. Y eso está más o menos a esta altura. Lo roto otro poquito. Y lo escalo. ¿Ya? No quiero que se haga más grueso. Así que, de hecho, está demasiado grueso. Así que, pues me detengo ahí. Y ahora, esto lo traigo hacia acá. Vamos a incrementar el rango. Tiene que ir más o menos. Más o menos, no. Aparentemente incrustado en este otro. Que es precisamente lo que acabamos de hacer. De acuerdo. Además. Además, hay otro. Que, pues aparentemente. Yo no sé si está a la par. Quiero pensar que está a la par. Así que. Vamos a hacer así. De. Para duplicar. Vamos a. Traer el modo de edición. Y. Con. La edición proporcional. Tal vez no tanto. Más o menos por acá. Más o menos por acá. Y esto va. Pues algo que todavía no hemos construido. Así que. Pues nos podemos dar el lujo de traerlo un poquito hacia arriba. Rotarlo. O. No. No sé tonto. Tres. Ahí. Rotar ahí. Y. Ah. Es que. Ya. Ya. Lo voy a traer un poquito por acá. Es así la edición proporcional. Simplemente porque es ahí donde lo quiero tener. Ahora sí. O. R. Ahí. Lo voy a traer un poquito hacia atrás. Y. Repito. Todavía no hemos. No hemos creado eso. Así que. Pues. De momento al menos. Lo vamos a dejar. Más o menos por acá. He hecho esto. Pues nada. De hecho vamos a crear. Esta parte. Que. Que. Que nos hace falta todavía. Podemos. Simplemente. Echar mano. Tal vez. De. De un cilindro. De un cilindro. Un cilindro. Un cilindro. Pues no. No tengo un cilindro exacto. Solamente esta parte de acá. Y no me gusta. Así que. Vamos a añadir otro cilindro. Ni modo. Ni modo. R. Y. 90. Ahí. Vamos a escalarlo. Por supuesto. Y vamos a ponerlo. Aquí. Será que está demasiado pequeño. Sí. Vamos a escalarlo en el eje X. Claro. Ah. Pero es que. Es que cometí un error. Ya sé cuál es. Shift. C. Para volver. A nuestro origen. Donde deben estar las cosas. Ahí está. Voy un poco rápido. El día de hoy. Pues porque. Yo creo que ya. Ya hemos. Avanzado lo suficiente. Como para que usted sepa. Lo que estoy haciendo. Sí. No es. No es por mala gente. Créanlo. Es. Simplemente porque considero. Que. No vale la pena. Como que ahondar. En detalles. Que ya hemos venido. Diciendo. Y repitiendo. A lo largo de toda esta. Serie de tutoriales. Sí. Vamos a copiar. Materiales. Control L. Materials. Y ahí. Es por eso. Ahora. Quiero. Quiero aclarar. Si usted considera. Que necesito ser un poco más. Tranquilo. Más calmado. En esta cuestión. Y darle un poquito más. De. De. De explicación. Por favor. No duden decírmelo. Créame. No me voy a sentir ofendido. Ni nada. Por el estilo. Repito. Esto es nada más. Porque considero. Que es. Que ya hemos. Avanzado lo suficiente. Como para que usted sepa. Lo que. Lo que se está haciendo. Pero si de repente. Usted considera. Que necesita un poco más. De explicación. Al respecto. No lo dude. Por favor. Es simplemente. Pues para avanzar. Un poquito más. Para que después. No vayan a decir. Este si quiere quedar. A. A modelar la moto. Por el resto de su existencia. O. Por supuesto que no. Vamos a hacer. Select. Voy a hacer algo. Voy a hacer un. Checker. Deselect. Sí. Para que sea uno. Sí o uno. Pero. Antes. En caras. No sea tontito. Select. Checker. Deselect. Ahora sí. Porque. Me percató. Que tiene ciertos salientes. Pero es que no tiene tantos. Hombre. No tiene tantos. No sea tontito. Mejor. Lo hacemos así. Como que a la brava. ¿No? Solo. Solo para. Para. Hacer este saliente. Este saliente. Me imagino que por ahí debe tener uno. Así que. Pues nada. Vamos a ir. Seleccionando aquí y allá. Para. Para. Crear un saliente. Nada más. Bueno. Uno no. Tres. Y. Ahora hacemos. Es. Quizá. Y si solo hago. Sí. Definitivamente. No. Creo que salía mejor el S. Ahí estamos. Vamos. Este es arriba. Y. Santo remedio. Por supuesto. Vamos a hacer control 2. Para darle un. Un. Sol division surface. De 2. Y. Vamos a. Irnos en moda edición. Porque. Quiero que. Esto no sea. Tan. Tan redondeado. En los bordes. Como ya estaba. ¿Sí? Mucho mejor. Ahí estamos. Ahora. Así. Sigamos. 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 Que esto. Está. Pero. Oigan. La mar de emocionante. Sobre todo. Porque vamos. A la velocidad de la luz. SIRTE. Para hacer. Otro tubito. Que aquí abundan. Los tubitos. Oiga. Es increíble. La cantidad de tubos. Que tiene esto. R. Z. 180. Epa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el origen? Ah. Tal vez sea por eso. Tal vez sea por eso. Entonces. Object. Transform. Origin to Geometry. Ahí. RZ. 180. Ahí estaba. Cierra la cosa. R. Acá. R. S. Y ahora. Ah. Bien. Ya estaba seleccionado. Mire. Ella ya sabía lo que yo quería. A. B. Para el Box Select. Vamos a hacer R. Solo que con la división proporcional. Ahí. Mire ella. Mire. Mire usted. Qué belleza. Y este tubo. Pues nada. Viene a una parte que todavía no hemos hecho. Así que. Pues nada. La vamos a hacer inmediatamente. Es esto que tenemos acá. Así es que esto puede salir perfectamente. Obviamente. De un cubo. Así que. Nada. No. Shift. C. De nuevo. Para evitar. Solo para prever. Shift. A. Cube. Y. Bajamos. Por supuesto que esto vamos a ir a la parte frontal. Vamos a ir a la vista de alambre. Modo edición. Otro R. Me deshago de esto. Me voy acá. B para el Box Select. Esto es de acá. X. Vertices. Y ahora. Vamos. A este si le voy a dar un error. Porque quiero que sea igualito. Tanto a uno como a otro. Este si. Si se da cuenta. Me ha salido como Dios manda. Si. Así que. Bueno. Este si lo quiero que haga clipping. Así que. Empecemos. Empecemos el maravilloso modelado de esto. Ya. Esto es algo bastante. Repetitivo. Creería yo. Así que pues. No. No hay. No hay mayor. Mayor cosa que decir. Excepto. Nada. Usted. Siéntese. Siéntese. Y disfruten. Ah. Ahí estamos. Vamos a ver. Modo de edición. Y voy a agarrar este nudo. Y este nudo de acá. Oiga. El día de ayer. Yo para ver. Voy a hablar de cine. No lo puedo evitar. Lo siento. En serio. En serio. No lo puedo evitar. Soy cinéfilo. Pero. Tremendísimamente cinéfilo. Gracias. No se haya percatado usted. Soy. Pero. Aficionadísimo al cine. Y el día de ayer tuve la oportunidad. Maravillosa. Por cierto. De ver. Mr. Holmes. Es. Una película con Ian McKillen. Este mismo señor que hace de Magneto. De Gandalf. Pues. Esta. Esta película. Es. Precisamente. Y como usted ya habrá. Adivinado. En caso de que no la haya visto. Porque si ya la vio. Estoy seguro que la ha disfrutado. Como enano. Igual que la disfrute yo. Es. Sherlock Holmes. En sus. Noventas. Sí. Ya. Ya. De hecho. Es cuando Sherlock Holmes. Decide retirarse. Porque. Pues al principio. Ese es el detalle. Él no sabe por qué. Simplemente sabe que hizo algo malo. Y. Pues ha decidido retirarse. Así de fácil. ¿Por qué? Vamos a hacer un edge light. Así que control E. ¿Por qué? Eso es lo que él quiere averiguar. Precisamente. Porque el detalle es. Él ya está. Semil. Sí. Sherlock Holmes. Semil. A partir de ahí. La película es. Una belleza. Es una belleza. Es una de las películas más tiernas que yo he visto. Y de las películas que más. No sé. Me han hecho sentir más. Satisfecho. Supongo que. Que es la palabra adecuada de decir acá. Porque. Él intenta. Por todos los medios. Adivinar. Y escribir además. La historia. De su retiro. Y de por qué termina retirándose. Así que eso espero. Oiga. En serio. Si usted tiene la oportunidad de ver esa película. No la desaproveche. Si usted es como yo. Le aseguro que va a salir con una sonrisa. Pero de oreja a oreja. Es preciosa. La película. Que si es merecedora de Oscar. Como The Revenant. O como Mad Max. No lo sé. No. No me pregunte eso. Yo. Le sé decir. Que es una película. Bellísima. En serio. En serio. En serio. En serio. Si usted tiene la oportunidad. Le repito. De. De. Ups. De verla. Por favor. Véala. Es en serio. Es pero preciosísima. Es una película que usted no se va a arrepentir. Y en McKillen hace un papel fabuloso. No es un Sherlock Holmes. De presunciones. Me salgo de modo. De la vista del hambre con Z. No es un Sherlock Holmes de presunciones. No. Es decir. No es. Que Sherlock Holmes le está. Le está. Presumiendo al mundo. De que él es Sherlock Holmes. Él. Ya está consciente. De que está viejo. Pero aún así. Él quiere averiguar. Qué es lo que pasó. Hago un insert. Con la letra I. ¿Sí? Y nada. Eso es. Es. Wow. Se lo digo con sinceridad. Si usted puede ver esa película. En serio. Véala. Véala. Es. Preciosa. 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 Vamos a hacer otro edge light. Control E. Vamos a hacer esto un poquito. Para arriba. Más o menos ahí. Y ahora esta de acá. Vamos a ponerlo en el centro. Y ahora. Pues nada. Hay una partecita acá. Esta. Esta parte. Digamos. Central. Ya. Lo vamos a hacer un poco hacia afuera. Porque es precisamente lo que. Esa impresión la que da. Tal vez. Vamos a ingresar un edge loop aquí. Y ese edge loop. Lo vamos a hacer hacia adentro. Para que. Se note más. Ahora. Está muy anguloso. Cierto. Así que control 2. Por supuesto que eso está demasiado. Demasiado. Ahora está. Muy. 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 Muy curvilíneo. Acabo de ver que. Déjenme ver. Sí. Sí va bien. Va bien. Va bien. Va bien. Ups. Perdón. Ese era mi teléfono. Mis disculpas. Además de ser Darth Vader. Por supuesto. Perdón. Se me olvidó. En serio. Ponerlo en silencio. Quitémosle un poco. Porque. Ahora. Como repito. Está demasiado. Demasiado curvilíneo. Y no lo queremos con tantas curvas. Ahí. Más o menos. Sí. Vamos a ver. Vamos hacia adentro. Un poquitito. Nada más. Y hacia afuera también. Otro poquitito. Ahí estamos. Quiero los materiales. Si me hace usted el favor. Ahí. Y pues. No sea tonto. Hombre. Estamos acá. Es exactamente el mismo material que este. Motorcito. No sé qué será. Así que control L. Materials. Y lo copiamos. Y pues me temo damas y caballeros. Que nos vamos a quedar el día de hoy por acá. Porque. Ya llevo 25 minutos hablando. Y no lo quiero aburrir. Solo vamos a hacer un shift D. Vamos a duplicar ese tubito. Hoy el resumen del video en el blog. Va a ser. Pues nada. Hemos hecho shift D. Hasta que se nos ha ampollado el dedo. Y nada más. Rx. Para ser exactamente en el eje x. Que esto sale más o menos de por aquí. Hacia abajo. Y vamos a hacer acá. Decía. No. Es decir sí. Pero no. Hay R. Caray. Me acerco más. Que caray. Le decía. Nos vamos a ir quedando por acá. Porque. Pues. Ya es. Demasiado. Lo que. Le he estado yo. Torturando. Con tanta tontería. Y. Pues nada. Nada. Muchísimas gracias. Por. El seguimiento. Respectivo. Como siempre. Se lo digo. Espero que esto. Le esté siendo de utilidad. Que de repente. Esta serie de tutoriales. Pues. En realidad. Le. Le sirvan. Si no. Para hacer este tipo de motocicletas. Pues. En sus modelados. En términos generales. Porque. Pues de eso se trata. Ni más ni menos. De que. De que le sean de utilidad. Así que. No se olvide. De suscribirse. Al blog. Esto es. Al blog. Diseño libre. A Guatemala 2. Dos. En números. Punto. Blogspot.com También. No se olvide. Suscribirse. Al canal de YouTube. A Guatemala Chávez. Si le ha gustado el video. Por favor. Dele. Pulgar arriba. Haga que esto crezca. Comparte el video. Con. Quien crea. A quien crea. Que pues. Le puede servir de algo. Que de eso se trata. Esta. Esta comunidad. Nos vemos. Esperaría yo. La próxima semana. Recuerda que también. Si quiere. El punto blend. De este. De este. De este. Tutorial específicamente. Control chip. S. Signo de más. Ahí. S. Que dice. Yamaha. FZ12. Blend. Lo puede bajar. Precisamente. Desde mi blog. Diseño libre. Por supuesto. Que también. La dirección. Lo aparece. Debajo de la descripción. Del video. También. Por si me quiere. Seguir en las redes sociales. Pues nada. No tiene más que. Ver la descripción. Del video. O el post. Del blog. Para saber. Cuáles son. Estas redes sociales. Repito. Nos vemos la próxima semana. Esperaría yo. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre.